La riqueza no sacia. Mira lo que dice el libro santo de la Ecclesiastes, capítulo 5, verso 9. Quien ama el dinero, no se harta de él. Y para quien ama riquezas, no bastan ganancias. Cada vez más y más, porque no se harta, no se complace. Más y más, y tiene millones y millones. Y eso es nada comparado con los millones de fulano de tal. Y se comparan. Eso es lo más terrible, compararse uno. Lo más terrible que le puede pasar a una persona es compararse, comparar los hijos con otros. No se compare nunca nada con nadie, ni usted con nadie, ni sus hijos con nosotros. Nunca. No se compare porque entonces no se va a saciar. El que ama el dinero, no se harta de él. Vean, hermano, Ecclesiástico 31.1. El insomnio por la riqueza consume la carne. Es decir, acaba con la salud. Las preocupaciones que trae, ahuyentan el sueño. Las preocupaciones que trae la riqueza. Esta frase, este libro santo del Ecclesiástico, me recuerda a Oscar de la Hoya, un famoso pugilista mexicano. Jovencito, con millones y millones y millones. Lo llaman el niño de oro, lo llamaban. Y le dijo una entrevistadora, pero ustedes tienen muy buen dinero. Y dice, sí, pero eso no me ha traído sino preocupaciones y amarguras y angustias. Los que tengo que pagar, los que también me robarán los impuestos. Me ha quitado el sueño y la tranquilidad. ¡Un millonario! Hermano, se las tuerce el mismo caso. Y sigue diciendo, las preocupaciones del día impiden dormir. La enfermedad grave quita el sueño. Se afana el rico por juntar riquezas. Y cuando descansa, se hastía de sus placeres de la cantidad que le da el dinero. ¿Cómo te parece? Ahora me viene aquí a la mente, creo que ya lo he dicho en las grabaciones anteriores. Lo que dice, primera de Timoteo, capítulo 6, verso 10. Amor al dinero, causa y raíz de todo mal. Y muchos por buscarlo han arruinado sus vidas y las han llenado de amargura. Ese es el dinero. Que lo necesitamos, sí. Pero el que Jesús dijo, el pan de cada día, el dinero de cada día, la salud de cada día, la riqueza de cada día, hermano, no busques y busques. Trabaja y trabaja para sostenerte, pero no tanto para montenar dinero. Serás un desgraciado. Un compañero mío, sacerdote, murió en un accidente, riquísimo, como ya lo mencioné, y no dejó nada ni para él. Amor al dinero. Pidámosle al Señor que nos sancie, pero de él. Y que el dinero que podíamos recibir lo compartamos con él, como hizo David. Todo se lo ofreció el Señor. Y Dios le daba, y Dios le daba, y Dios le daba. Padre, por las llagas y la sangre de Jesús, bendícenos. María, intercede para que nos enamoremos de tu Hijo y que tu Hijo sea nuestra riqueza. Bendiciones. 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 Gracias.